Buenos días amigos, acabo de terminar de leer un ratito la Biblia y quería dejarles unos versículos Proverbios 13, 24 El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige La mujer sabiedifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba El que fácil se enoja hará locuras Y el hombre perverso será aborrecido Pero este me gustó más, el que fácil se enoja hará locuras Si es cierto, muchas veces enojados podemos hacer muchas locuras Aquí otro que habla sobre la ira El que tarda en airarse es grande de entendimiento Mas el que es impaciente de espíritu Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad Solamente quería dejarlos con esos versículos amigos Bienvenidos y vinimos a otro video El día de hoy no hice mi devocional Leí este otro capítulo más de este libro Que se los mega recomiendo Por aquí Liam anda viendo un video de nosotros Espera, ahí está, dile Hola amigos Buenos días Ni tanto porque ya nos despertamos un poco tarde Pero Liam anda viendo Les voy a dejar el link del video ahí abajito Eso sí, les advierto Dice muchas malas palabras Yo no era cristiana en ese tiempo Qué jóvenes estábamos todos Y Sergio más gordito Y yo más flaca Ahora este pequeño anda viendo los vlogs Tiene tiempo que él comenzó como a ver un poco A estar viendo Pero me recuerda Los veo y me recuerda Uy, este video es viejísimo A ver, le voy a bajar el brillo aquí en la cámara Para que se vea más Este video Uy, sí Recuerdo cuando vivía en Nueva York Estaba más delgadita Caminaba muchísimo El carro me ha engordado Porque ya no camino tanto Uy, mira a Cateri Con su papá Es lo bueno de los vlogs Uy, Cateri Cateri, ¿de qué se parece a su papá? Yo con mi cabello cortito Recuerdo que me lo corté Y me arrepentí Cortármelo tan cortito Pero qué bonito Y brilloso lo tenía Uy, mira esta Esta No, esta es Caterin también Este eres tú, mira Ella es Caterin Me hubiera gustado grabar aún más Cuando estaba Liam chiquito Uy, mira, se enoja mucho Uy, esta Ay, recuerdo que esa era mi vida, amigos Estar limpiando con ella Recuerdo sus momentos Pero mira qué pelazo tenía Mi cabello bien bonito A ver, despacio ¿Qué quiero ver? Ay, cómo tienen los moños Uy, mi primer vlog Grababa con el teléfono, recuerdo Es este mi primer vlog A ver, muévele para acá Ay, y deja Ah, wow, qué delgada estaba Me gustó más gordita ahora Cámbiale A ver, poco a poco Para allá, para allá Dale más A ver qué más sale Ay, mira Mis dos pequeños Cuando andaba en Nueva York Con estos dos Pero recuerdo que tenía que bajar Un montón de escaleras Y con esta carrera Qué tiempos El señor ha sido bueno A ver, despacio Ay, mira Este eres tú, papi Ay, mi chiquito Y Caterin Caterin aquí, chiquitita No, con Caterin tengo muchísimos Por eso que los tenían Me emociono más Ay, mira Caterin con su papi Ay, la pequeña Sergio Ay, ropita Recuerdo aquellos tiempos Donde me volvía loca Comprándoles ropa Oh, miren Este no me acuerdo Cuando nos mudamos Hace cuatro años ¿Estamos llorando? Oh, este Ajá Recuerdo muy bien ¿Estamos llorando? No, no, no I was just Pequeno Oh, wow Estaba más llenita No, no, no Déjame ver A ver, quiero ver Oh, Caterin Ese eres tú, Liam Este Este Pequeñito Ay, sus gruñitos Ay, Liam Oh, cuando hacía ejercicio Hace eso ya Que donde lo olvido Ay, sí Liam Liam era un amor Bueno, sigue siendo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo Cuando Caterin Estaba más chiquita Ya, si no me quedo aquí Todo el día Uy, esta cosita Mírenla Uy Amigos, un truco rapidito Voy a regresar un dispensador de agua Súper lindo que compré Pero, este Dejó de funcionar Así que No encontraba Tiré su caja original Pero, o sea Dejó como de funcionar A la semana Se mojó Se supone que debe ser Eh, resistente al agua Pues no fue así Entonces lo regresé Bueno, lo estoy regresando Pero no encontraba caja Así que hace poco Me llegó Creo que en este En este empaque Me llegó el libro Entonces, pues ya no hay manera De cerrarlo, ¿verdad? Le arranqué la esta parte De aquí arriba Y lo que hice Se fue con la plancha Eh, la calenté Ya la desconecté ahorita Y le fui aplastando Parte por parte Y funcionó Quedó un poquito pegado En mi plancha Pero ya se lo quité Con un trapito Hasta dije ¿Cómo le voy a hacer? Porque ya le había arrancado Esta parte, ¿no? Que trae el empaque Entonces me acordé De un video Que yo había visto En Facebook Hace tiempo Y pues lo intenté Y miren Funcionó muy bien Simplemente A ver, déjenme ver Ya está un poquito fría Bueno, simplemente le das O sea, aquí Lo aplastas muy bien Y rápido lo cierras Porque rápido se pega Aquí le das Y en medio Y listo Si en algún momento Les pasa Y quieren reutilizar Estas bolsas Para enviar algún paquete Bueno, en este caso Lo voy a regresar En Amazon Eh, pues Haz eso Con la plancha Con la plancha Un poquito caliente Le das Y listo Quería dejarles Ese truco Amigos Mis pequeños Van aquí Dale, dale, dale Van a Andan todos fodonguitos Ahorita Van a echarle agua A mis plantitas Échale a esta Ay, mira ¿Qué le pasó? Espérame Este fue seguro Un gato Ay, sus gatos Caterina Echa el agua Acá Acá Aquí, mira Ven, ven para acá Échale, échale Dale, dale Ahí está Ahí está Listo Vamos por más agua Aquí tengo mis plantitas Allá hay otra Más grande Yo las sembré Yo las sembré Yo las sembré Yo sembré Las semillitas A ver Así como esta Las compré en el supermercado Ahorita voy a ver Qué puedo hacer por esta Es que hay gatos Y yo creo que Venían a rascar Tengo que echarle más tierra Porque se está moviendo Mucho esta Oye, yo no sé Si fueron mis hijos La verdad No No confío en mis hijos Tengo esta otra Esta que ya está por salirle Miren Sus hijitos Ay, qué bonitos Vamos por más agua De este lado Tengo un trapeador secando Desde cuándo Y tengo unas florecitas Que quizá le está pegando mucho el sol No lo sé Aquí tengo otras Y de este lado Lavanda que está Échale a estas Mira, súbete a la silla Ayúdete a agarrar el agua Súbete a la silla Dale Échale agua Mira, ahí está Ahí está, ahí está Sí, ahora está Sí, ahora está Ajá, ahí es de un lado No chale bastante Tú la vas a matar de sed A ver aquí Mi trapeador ya lo voy a meter Listo Vente, bájate Cuida Ok, yo te agarro la mano Ven Oigan, estoy aprovechando Para echarle más Aquí ya le eché más tierra Pero también a estas Como son muy altas Como que requieren Que ya les ponga Un poquito más De tierra ¿Qué pasó? Que esto también le ponga Un poquito más de tierra Para esta Ay, esta me encanta Ya le van a salir Sus hijitos Ya me salí por un carrito Porque A ver Este, por favor, lo puedo dejar aquí Espero no se me olvide Porque como siempre Uno nada más viene por una cosa Ay, qué feo suena eso Y ya encontramos más cosas Que llevarnos O tres Yo nunca puedo desaprovechar las ofertas Miren, 99 centavos Estas macetas Amarilla No lo sé Y como Sergio viene Así que voy a aprovechar para comprar Pero quiero amarilla No puedo A ver si esta Quiero amarillas No quiero de otro color Aunque sea dos Nada más Oh, pero no tiene hoyo Yo se lo voy a tener que hacer No, anaranjada no A ver, ven baby Agarra otra Amarilla Quita las negras Ponla por aquí Esta Ya Vamos Amarilla Ajá, a ver qué tal Voy a poner aquí Para que no se me olvide mi teléfono Aquí está el ice cream No, de este lado Ah, voy a traer una de una vez Miren, estamos aquí en el super Y ya están vendiendo los fireworks Los cohetes Pero Prefiero ir a verlos Es que no me gustan mucho estos Que son así como pequeñitos Hola amigos Hola amigos ¿Dónde estamos? A la iglesia A la iglesia Venimos con los niños, ¿verdad? Ajá Al ministerio de los niños Venimos aquí a la iglesia, amigos Los viernes hay como un ministerio Solamente para niños Es por parte del ministerio de inglés Así que, pero Como los niños hablan inglés Pues Los traigo Ayer les encanta Como les decía Hay muchas dinámicas Les enseñan la palabra de Dios Y pues es algo Súper lindo Así que Nada Yo creo que ya Ya faltan Tres minutos Para las siete ¿Quieres enseñar tu juguete? Vamos, vamos Ok Vamos pues ¡Auch! Mi cabello Me lo jalaste ¿Ya te quitaste los zapatos? Ajá Amigos Andamos por aquí En el hospital Liam Say hi Desde ayer En la noche Liam siente como Dice que siente Su pecho apretado Hace como Dos años Si no es que más Ya me habían dicho Que tenía asma Pero ustedes saben A veces como uno Como madre Como que no quieres Aceptar eso Y es como de No creo Simplemente haber sido Un pequeño No sé Una vez ¿Verdad? A ver Perdónenme Me escuse la nariz Ajá Yo pensé que era como Algo de una vez Y después volvió Y volvió Y volvió Y pues Yo dije Bueno Sí Es hora de reconocerlo ¿Verdad? Tiene asma Entonces pues Él usa nebulizadores Con un poco de albuterol Y le ayuda Pero Ya está la segunda vez Que le pasa Que le da como Un ataque de asma O sea que Así usa ya sea El inhalador O los nebulizadores Como que Le ayuda un ratito Y luego Luego le vuelve A empezar de nuevo A sentir así Como su pecho Apretado Entonces Este Tiene que venir Al hospital Para que le den Perdónenme Si digo la palabra Incorrecta Creo que es Esteroides Si no es que estoy mal Me parece que Hay otra palabra Parecida Pero que no No significa eso Entonces pues Tengo que venir A que aquí Se lo suministren ¿Verdad? Y pues Nada Estamos esperando A que nos atiendan Nos pasaron Más rápido Por ser como Más emergente Que quizá Otra gente Y pues nada Estamos aquí Esperando A que venga El doctor Ya le checaron Los signos Todo Ya les di El diagnóstico Bueno Ahorita que venga El doctor Nuevamente Le voy a dar El diagnóstico Y pues aquí Estamos con este Pequeñito Amigas Es como Feo Ver a tu hijo Como enfermo Él se sentía Como Respira Y dice que como que Llega un momento En que como que Cuando respira Como que pum Como si se le cierran Se le cierran Como sus Airways Sus vías Respiratorias Yo creo Un poquito Como que están Más La otra vez Estuve leyendo Los papeles Que me dieron Cuando me dan De alta Me dan como Una información De que es el asma Y si es como Algo feíto Es una condición Tratable Con medicamento Obviamente Pero pues si No deja de preocupar Verdad Mi abuelo Sufría De asma Sergio Tiene Un poco De asma Y yo cuando era niña También me diagnosticaron Con asma De igual manera Sergio cuando era niño Pero como que le volvió Cuando estaba niña Cuando estaba niña Mi mamá también Creo que me llevó Una vez al hospital Y le dijeron Que tenía principios De asma Pero Gloria a Dios Que no me ha vuelto A dar Yo no sé Yo no sé Que es un ataque asmático Pero No sé En un futuro ¿Verdad? Dios me libre Pero pues si Mi pequeñito Pues aquí estamos con él Y pues nada Aquí estoy Hay un niño No sé Que le estén haciendo Aquí a un ladito Creo que le están poniendo Un nebulizador O no sé Como Estaba escuchando Y Ahora está chiquito Grita mucho Catherine también Es como más espantadita Con las cosas Y pues nada amigos Aquí estamos Yo sé que cuando venimos Al hospital Ya me mentalizo Que van a ser como Tres horas Aquí Me traje incluso El libro que estoy leyendo ¿Verdad? Ya veo a Lian Un poquito mejor Me traje El libro que estoy leyendo Cuando ya terminé De leer ese capítulo De De Ana Les recomiendo Volver a leerlo En En primera de Samuel Creo que sí No recuerdo dónde está Sí En primera de Samuel Como que me Me bloqueé Está en primera de Samuel Y su historia Es muy bonita Muy inspiradora Ver cómo era una madre Súper entregada A su hijo Y pues Cómo le pidió a Dios Un hijo Y ella Ella lo entregó A Dios Vayan y lean la historia Está en primera de Samuel En la Biblia Se las mega recomiendo Y de igual manera Les recomiendo Este libro Quiero leer las demás Lo acabo de comprar yo Entonces Pero estoy leyendo Ese capítulo 5 Porque es el que El que mañana Si Dios permite Quiero ir a Una vez al mes En la iglesia Hacen como Una reunión de mujeres Que están estudiando Capítulo Capítulo Este libro Que son 12 mujeres Extraordinarias Entonces Pues sí amigos Aquí voy a estar Por Un buen tiempo Les digo Me traje el teléfono Estoy viendo Una serie Súper buena La puedes encontrar En YouTube Porque se la mandé Ya a mi hermana Quizá muchos La conocen El Rico Y Lázaro Es una historia Bíblica Pero trae también Un poco de trama Así que si quieren verla Nada aburrida De verdad Hay mucha acción Y todo eso También está En una página Pero la página Luego como que Es un poco confusa Pero yo ya me quedé Viéndola ahí Les dejo el link De la página abajo O les dejo El playlist ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ser? ¿O quieres ¿Quieres bajar la...? Ok Yo te ayudo A ver Espérenme Liam quiere Amigos Ya salimos De De emergencias Aquí viene Aquí viene mi pequeño Pues el diagnóstico Fue Asma Y un pequeño virus Quizá el virus Que... Virus de la escuela Que siempre traen Quizá ese virus O lo que me decía La doctora La enfermera Que ese virus Probablemente Lo ocasionó Como este Ataque de asma Así que Vamos por acá De este lado Donde dejamos El carro estacionado Miren Qué bonitas plantas Vente 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 Nos podemos ir por acá Dame tu mano Mi amor Dame tu mano Bueno Ya me voy a quitar El cubrebocas Este cubrebocas Desde niño Pero preferí Darle a Liam El El K K N 94 No recuerdo Como se llama Ya quédatelo mi amor Nada más era lo que salíamos Sergio se quedó en casa Con Catherine Obviamente Y pues No sé No se está durmiendo Y pues llevamos Para la casa Súbete mi amor Ay qué fuerte el azote Pues bueno amigos Gracias a Dios Le inyectaron a Liam Eh Cómo se llama Esteroides Que eso es lo que le ayuda A abrir Como que Eh Sus airways Sus 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 Vías Respiratorias Le dieron nebulizador Lo bueno Que ya hice algunas preguntas Me dijeron que no Que el nebulizador Es más fuerte Que el spray El inhalador Y que el nebulizador Le puedo dar O sea Como cuántas veces Sea necesaria O por lo regular Pregunte A quién se lo prescribe A quién se lo receta Qué tan seguido Puedo dárselos Pero pues Gracias a Dios Pues vinimos Gracias a Dios Vea todo es Gracias a Dios Gracias a Dios Que los niños Tienen seguro médico Gracias a Dios Por la inteligencia Que le ha dado A esta gente A los doctores A las enfermeras Gracias a Dios El conocimiento Ha aumentado Y pues Nos duele la cabeza Y nos tomamos algo Verdad Que alguien En la providencia De Dios Inventó Con qué Con el conocimiento De Dios Es que amigos Yo sé que a lo mejor Suena repetitivo Y chocante Pero es que Todo es Gracias a Dios La tecnología Que tenemos Es gracias A la sabiduría Y a la capacidad De conocer más Y más Y más Y nuevas cosas Esa capacidad No las ha dado Dios Liam ¿Por qué vas? Estás muy grande Para ese Pero ok A ver Déjame ver Bueno Si cabe Así que lo voy a dejar En eso Pero ella no está supuesto Ella no necesita Andar en eso Así que pues nada amigos Ya nos vamos a la casa Así fue nuestro viernes En la noche Ya he venido Varias veces Yo sé que Cuando le da un pequeño Ataque de asma O sea un pequeño ataque De asma Yo sé que hay ataques De asma Más fuertes Ahorita son como Gloria a Dios Ataques de asma Pequeños Y pues nada Yo venía orando ¿Verdad? Lo quise llevar a la iglesia Porque se sentía bien Le había dado Un Un spray No sé ¿Cómo se diga? No sé Un spray De El Indalador Me sentía mucho mejor Así que lo llevaba A la iglesia Estuvo jugando Con los niños Las actividades Eso sí Le advertí No vas a correr mucho Pero Ustedes saben Como son de tercos Se puso a correr un poquito Y pues empezó a sentirse mal Y ya tenía yo Mis sospechas Que era como Un pequeño ataque de asma Así que dije En la noche Lo voy a llevar ¿Para qué? Porque yo sé que Le tienen que dar Este Esteroides Y ya Gracias a Dios Eso le ayuda Así que pues nada Amigos ya nos vamos Le hicieron también X-ray Rayos X Para ver que no fuera pulmonía Ni Liam Dice que él Vio sus Perdonen que Se está como que Se enfocando mucho Quizás por la oscuridad Dice Liam Que él vio sus Sus huesos Que estuvo ahí De chismosito Yo creo que le pidió Al doctor Que le enseñara Cómo se veían Sus huesos Eso era simplemente Para descartar Que no fuera Neumonía Así que Pues nada amigos Ya nos vamos a la casa Y Sí Ya vamos para la casa Porque ya tengo Un poquito de hambre Yo iba a regresar Después de la iglesia Iba a regresar a cenar No tenía mucha hambre Yo antes A pesar de que todavía Como que me sentía Un poquito mal De los cólicos Y todo eso Que por cierto Los cólicos Como que ya me tienen Preocupada Porque me han durado Más De lo que me suele durar Me tiene un poquito Preocupada eso Pero Pues ustedes saben Confiada en Dios Y Y pues nada Ya nos vamos para la casa Amigos Ya no sé Qué más contarles Ahora sí Por fin Se me acabó la plática Y eso es muy raro en mí No es que ya me quiero ir En mi casa Por eso